La presentación de Podemos Equal, el señor Fernández Santos. Sí, gracias, presidente. Señor Mañueco, hoy le veo particularmente espeso, a ver si me puede contestar la pregunta. ¿Cree usted, como aseveraba su vicepresidente, que ha cometido un error político estratégico? Gracias. Para contestar tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias. Bueno, este es el turno de respuesta del presidente. Creo que se ha equivocado de destinatario al formular esta pregunta. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Fernández Santos. Sí, gracias, presidente. Pues, señor Mañueco, a mí me resulta particularmente inquietante que usted no tenga nada que decir sobre lo que ha afirmado el vicepresidente de su gobierno, que dice que Mañueco ha cometido un error estratégico, Igea tacha de error estratégico, el apoyo del Partido Popular al Partido Socialista. En fin, señor Mañueco, ustedes están convirtiendo a la Junta de Castilla y León en la casa de Toca Merroque, en la 13 Rube del Percebe. En un sainete diario, usted y el señor Igea parecen salidos de una cutre telenovela de sobremesa. Cada día hacen más el ridículo. Sus políticas son un dislate en sí mismo. Y para que usted se entere, yo le voy a enunciar, le voy a enumerar un decálogo de errores estratégicos que ustedes están perpetrando con contumacia y que percibe cualquiera que sienta un mínimo interés por esta tierra. Están desmantelando la sanidad pública, muy especialmente en el medio rural, donde a día de hoy muchos consultorios permanecen cerrados. Numerosas comarcas sufren la lacerante ausencia de médicos y especialistas. Padecemos unas disparadas y exorbitantes listas de espera. Para que usted se haga una idea, desde que se inició este año, las listas de espera quirúrgicas se han incrementado en 6.997 pacientes. Las de primera consulta se han acrecentado en 20.724 personas. Y las de pruebas diagnósticas se han incrementado en 16.785 personas. Siguen recortando en la educación pública, lo último de traer 9 millones de euros de la educación pública para dársela a la privada concertada. Las universidades de esta comunidad han perdido en la última década 16.736 alumnos. Su política pública en materia de vivienda es inexistente, un hecho que dificulta de forma extrema el acceso a la misma de gran parte de nuestra población, muy especialmente de nuestros jóvenes. Son el Gobierno autonómico de toda España que más autónomos han destruido. El mes pasado, 376 autónomos menos. Y en lo que va de legislatura, 4.953 autónomos cercenados. Desde que comenzó su mandato, la deuda pública se ha incrementado en 592 millones de euros, sin que ello se haya traducido en un fortalecimiento de los servicios públicos, o en el cambio del modelo productivo, o en una reindustrialización en clave verde y digital, o en la mejora de las infraestructuras, medidas todas ellas por las que nosotros apostamos y que, está claro, ustedes desdeñan. Están ahondando en la desigualdad, ya que constantemente se incrementan los desequilibrios territoriales existentes en esta tierra. Lejos de erradicar o de eliminar la administración paralela, la administración en B, como prometieron en numerosas ocasiones, la incrementan incorporando dos nuevos chiringuitos financiados con dinero público. Están también intentando cargarse uno de los emblemas, una de las enseñas de esta comunidad, que es el diálogo social. Han quebrado, han incumplido todos los pactos que rubricaron en estos dos últimos años y han engañado a todos y cada uno de los actores políticos y sociales de esta comunidad. Y como funesto corolario, como haciago fruto de sus políticas, la despoblación, seguimos siendo líderes en esta materia. El año pasado perdimos 13.637 habitantes y de continuar con sus agostadas recetas en esta tierra no va a quedar ni el apuntador. Y ante esta desoladora realidad que hace usted, señor Mañueco, nada, permanecer imposible, cualmo hay de la isla de Pascua, mirándose al ombligo, únicamente preocupado de sus cuentas electorales y aplaudiendo con las orejas a un Pablo Casado que cada día está más echado al monte y sometido al discurso de la ultraderecha de Vox. Eso es lo que usted plantea para esta comunidad. Regresión, involución, desigualdad, despoblación y deterioro de lo público. Y frente a eso, señor Mañueco, nuestro proyecto pasa por dotar de futuro a esta tierra para que en ella, por fin, las castellanas y leonesas, los leoneses y castellanos, las personas, sean lo primero. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, presidente. Señor Fernández, tras oír su humilde intervención, entiendo las palabras de Yolanda Díaz, que dice que está rodeada de egos y también dice que hay que hacer un nuevo Podemos sin ideologías precocinadas. No sé si va por usted en concreto, señor Fernández. Porque usted, señor Fernández, es una máquina de poner epítetos a los tópicos más rancios de la izquierda. Mire, nunca es un error defender los servicios públicos. Yo sé que esto a usted le duele personalmente, pero este Gobierno y yo personalmente vamos a defender siempre los servicios públicos. La sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda, el transporte colectivo. Es así. Pero lo que es un error es su visión tétrica que tiene sobre Castilla y León, porque usted se ha convertido en el mayor agorero del reino. Fíjese, es que jamás ha visto nada bueno en esta comunidad. Nunca se hace nada bien en Castilla y León. Es que a mí me preocupa la posición que usted tiene como portavoz nacional de su partido, la que está trasladando de Castilla y León, con un apocalipsis cada semana. Es que así no puede seguir, señor Fernández. Se tiene que tomar la vida con tranquilidad, pero también con seriedad. Y mire, aunque a usted no le guste reconocer la sanidad que tiene Castilla y León, en estos momentos, es una de las mejores de España. Y no porque lo diga yo, lo dicen las asociaciones en defensa de la sanidad pública de nuestro país. Y además le voy a dar algún dato. Tenemos la mayor red de consultorios de toda España. Tenemos la mayor ratio de médicos en atención primaria de toda España. Y somos la segunda comunidad autónoma quien más invierte en atención primaria de toda España. Reconozca eso, señor Fernández. Reconózcalo. Le voy a decir, más allá de sus andanadas tóxicas, lo que sí hay es un compromiso con los servicios públicos. Le voy a poner algunos datos. Ya se los puse al señor Tudanca. Parece que no atendió. Mire, el compromiso con la sanidad, con la educación. Bueno, ya lo he dicho. Yo creo que todos los consejeros acaban de comparecer en las Cortes, en la comparecencia de mitad de legislatura. Y hemos tenido la oportunidad de comprobarlo. Claro, podemos hablar de lo que usted quiera. La educación. Están abiertas las escuelas con tres chavales. Por poner un ejemplo. O están conectadas con conexión ultra rápida todos los centros educativos. Y ahora queremos conectar con esa conexión ultra rápida a todas las aulas. Pero podemos hablar también de las prestaciones sociales y decir que la teleasistencia avanzada será gratuita y es una realidad hoy. O dijimos que el transporte gratuito a la demanda se iba a implantar a lo largo de los próximos meses y está siendo una realidad que usted no quiere ni ver ni reconocer. ¿Me habla de vivienda? Pues claro que sí, vamos a hablar de vivienda. Dice, es inexistente la política de vivienda. Entonces, el 50% de ayudas al alquiler de los jóvenes, eso no existe. Le voy a pasar los nombres y apellidos de todos los que cobran esas ayudas. O las promociones que estamos haciendo para alquilar a los jóvenes menores de 35 años tampoco existe, señor Fernández. Es que usted ya se ha ido a Madrid y se ha olvidado de lo que es Castilla y León. También quiero decirle que respecto al diálogo social, sé que esto le va a escocer especialmente. Mire, hemos llegado ya a cuatro acuerdos y estamos buscando fechas para que sea una realidad en los próximos días. Oiga, no considere menores de edad a los representantes del diálogo social. Es que dice, ustedes les engañan. Pues yo no sé qué es lo que haremos porque vuelven, hablamos, dialogamos, acordamos y firmamos. Y estamos buscando la fecha para la firma de cuatro acuerdos. Mire, para concluir, la diferencia entre sus políticas y nuestras políticas. Sus políticas son el facturazo de la luz, un combustible a precio de oro y un IPC disparado. Así no se puede seguir, señor Fernández, porque sus políticas son las que duelen al bolsillo de las familias de Castilla y León y de España. Muchas gracias.